El Aurelion Sol, el que les permitía volver al juego, en este punto lo van a tomar como la consecución del Match Point, estar cada vez más cerca de la gran final. Y como siempre aquí, muy contentos con la compañía de todos ustedes que están aquí desde el Arts, apoyando a sus equipos favoritos y también quienes están desde sus casas ahí. Hay un peluche de pos ahí, me encantó, está extraordinario, muy, muy lindo, muy, muy lindo. Che, ¿y esos dibujos los hacen ustedes? Qué malo, estoy dibujando. Yo más que dibujo de palitos no puedo hacer, soy un desastre. Y ahí hay unos artes, pero locuras realmente. Pero bueno, veremos si este tercer juego es un poco más tranquilo, porque hasta ahora acá se pelea todo, señores. Carril inferior, 3 contra 2, cuidado. El posicionamiento de Ceo, hay Lions, la gran entrada. Qué jugado eso, porque José de Odo tiene ganas de entrar, va para adelante el destello, lo posiciona Lions, va a terminar muriéndose, se salva, no se puede creer. Ahora sí tiene el Ignite encima, no, se termina salvando, y el que se muere es Andy, que acaba de pasar en el carrero inferior. Primera sangre entonces para el pibe, para Ceito. ¿Qué pasó, Lino? En un abrir y cerrar de ojos a Lions le dieron una segunda oportunidad de vida, se salva con poco. Ahora sí, ahora sí se pone a pleno aquí el Arts Pedregal. Segunda semifinal, Oddy, presión gélida, ¿qué pasó? El no cap, en contra de José de Odo, enormizar la definitiva de Mineu. Lo caza justo antes de que se escape, agarre naturaleza que no alcanza. Y Odi se queda con su primer asesinato, R7. Un tanto curiosa. Excelente, por parte de Estral para mí la propuesta, porque encontrá la forma de darle los recursos a Sandy. Cuidado, Sego, se le va a plantar a Pozo. Atención, invocación de cuchillas. Lo cae al piso, la prisión gélida. Lo que acaban de hacer Sego y Odi en contra de un Pozo que otra vez excede en confianza. Dragón de los infiernos. El objetivo en juego está José de Odo, también take cover, el retoño colocado para cubrir ese sector del río. Vienen Mir y Lions. Vienen Mir y Lions, quieren pelear. Mir volando como si nada ocurriera. En el nocap, la definitiva, singular y dado adiento de los dioses, Mir se queda con el primer asesinato con este Aurelion Sol. Y además, lo importante y lo jugoso de haber rotado Dragón de los infiernos para la escuadra de R7. La dudaba mucho Estral en ese punto. Y es cuando aprovecha, Mir en R7. Logra distribuirlos en la mayoría de espacios que tendrá para dar juego a esa circunstancia. Ahí estaban las plumas junto con el destello para buscar las plumas también que tenía en la espalda Pozo. Importantísimo eso. No concretaba el cono para lograr el aturdimiento de tres plumas. Entonces decide reposicionarse. Y esta llegada fue magistral. La celeridad, el aliento de los dioses no podía moverse. Termina en escenar el objetivo. Agarra en la naturaleza. Atención, ahora la propuesta por parte del equipo de Estral. Aliento de los dioses hace retroceder. A José de Oda aparece por el flanco. Cuidado con esto, Bond. Le denigaban. Muy bien esta vez Shadow. Pero Mineo se queda con la vida del soporte. Sandy también muy mal posicionado. Doble asesinato para Mir. Mir, tres bajas para Aurelion Sol en 14 minutos. Es un problema gravísimo. Singularidad. Otra vez Mir. Quiero trabajar más. Salta Poz. Ha sucedido también en un tercer juego. Mir con Aurelion Sol. Es una bestia. Su trabajo es increíble. Llegaba el agarre de la naturaleza. Conectaba, es cierto. Pero para este punto takeover no tiene tanto daño. Aparte tenía la ignición encima. Era momento de escapar. Y esta llegada fue fenomenal. Bond haciendo un trabajo excelente. Dividiendo la backlink de la escuadra R7. Y logrando justamente esto que mencionabas. Las bajas en Mir. Prácticamente todas las definitivas. Menos el agarre de la naturaleza disponibles. A la hora de pelear y plantear un 5 contra 5. Esto se puede complicar. No le importa nada. A la escuadra de R7 que iba para adelante. Aliento de los dioses. Fijate el daño que le acaba de meter a Poz. Que es cierto. Solamente cuenta con botas mercuriales. No me sorprendría que en algún momento aparezca un poquito de resistencia mágica extra. Y fue prácticamente en un segundo. Un momentito nada más. Estaba ahí el aliento de los dioses. Y es lo que termina realmente desgastando esta selección en la zona superior del mapa. Fija mucho daño Mir que tiene en su haber para este punto. Es R7 que decide iniciar con el dragón Shadow que se adelanta desde la distancia junto con Sandy. Va a buscar una chispa rápidamente. Viene la entrada por parte de José Ledo. Termina tomando, asegurando el dragón la escuadra de R7. Y se adelanta como puede Sandy. En ventaja también Bong. En una situación incómoda tiene que retroceder de R7 el destello que es perfecto. Vamos a ver si lo van a reposicionarse. Poz al borde de la furia se transforma. Atención con Bong. Excelente. No, grita Poz pero va a terminar muriendo. Excelente Mir. Mientras dice enganchado en la escuadra de R7. Cae ahora Simón. Cuidado con el zombie. Quiere que no se con la vida de Sam D. Tiene que salir obligado. Termina siendo un uno por uno. Te digo, sumamente rentable. Para la escuadra de R7. Que además... Terminaba confirmando... Uy, atención. R7 quiere seguir forzando en el carril central. La prisión que le da que no era de todo buena para ese Mir. Que va para adelante. Singularidad. Todo el daño en contra de Sam D. La definitiva lo capta. Lo clava al piso. Lions. La iniciativa se queda con la vida finalmente de Sam D. Takeover va a terminar seguido también. Completamente descontrolado Mir. También se hito. El pibe que reclama lo que le pertenece. Otra baja más para él. Una locura la verdad. La forma en la que termina tomando esa batalla R7. Zona central se adelanta como puede. Y el héroe es Mir. La situación era incómoda. El avance de la naturaleza que era buena. Batalla larga. Aseguraba en el objetivo. Bonk que tenía que salir corriendo a toda costa. Una zona que poco o nada le favorecía. Pero el destello y sus compañeros ahí tratando de bancar un poco la situación. En todo caso con los aturrimientos había que salir corriendo. Es la forma en la que R7 entiende. Y llama al escape. Se queda con la baja de Bonk. La escuadra de Estal. Pero es en este punto en la zona central donde con el avance y la definitiva que termina fallando Oddi se vuelve a armar ronda 2. Zambi tiene la libertad de golpear. Ya llega a Mir en su castigo. Es prácticamente poco el tiempo y el daño que tiene es brutal. Doble teleportación desatada. Aparece Bonk. Cuidado con Paz. El aliento de los dioses. Intenta salir el meganar. Take cover. Ahora es el que queda un poquito expuesto. Igualmente quiere proponer la escuadra de Estal. Lo quiere encerrar. Aparece Seito un poquito más por detrás. Tiene un centinela de control igualmente. Se sienta a resguardo. Parecía que teníamos acción en el carril superior. El tema es que acá una teamfight o un pick-up que conseguí se traduce automáticamente en Baron Nashor. Y no quieres eso. No quieres luchar contra esta desventaja. R7 es pero la llegada de Se un tanto tardía. Es cierto. No estaban listos para pelear. Es una propuesta que trata de tomar Estral. Tampoco le sale también a ellos. Simplemente deciden replegarse. Mir que igual a pesar de estar en desgaste logra hacer una cantidad de daño increíble. Y va a tomar la opción de Nashor. Cuidado aquí con el aliento de los dioses del otro lado de la pared que cubre esta gran bonificación. No llega a Estral. Están muy lejos. Viene poscuto con el agarre de la naturaleza. Cuidado porque termina cayendo el objetivo. Efectivamente es un dos contra cinco. Ay, qué problema. Y ahora cómo sale. Rápidamente. Ahora el segundo. Dos bajas para R7. Y Mir que tiene el topo y cano. No, no, no. Qué locura Mir. Explosiona. Lo termina siendo de maravilla. La calle central de R7. Aseguran este objetivo importantísimo. Y con esto se ponen dos pasos más adelante de la victoria. Ay, Dios. Lo que acaba de hacer Mir. Bong primero soñando a José Diodo que se mandaba para adelante. Estuvo muy cerca realmente de quedarse con la máxima bonificación de la herida. Después obviamente eran dos jugadores. Samdi y Yadu que terminaban llegando muy muy tarde. Y Mir que ve la posibilidad de confirmar un doble asesinato más. Eso dolió. Aprovechando al máximo este Baron Nashor. Carril superior. Mientras tanto José Diodo de la mano de Posse. Intentando compensar un poquito la pérdida de estructura del carril inferior. El tema es que con el Baron Nashor y este tres contra dos no van a poder defender. No hay forma ahí. Se adelanta Mir cómo puede. Va a buscar la baja. En contra de Sado que recibe todo el daño. No lo mato, no lo mato, no lo mato. Demasiado de la definitiva. Le gana una segunda oportunidad de vida. Viene la teleportación de Posse hacia la zona inferior del mapa. Se adelanta también no de pelear rápidamente con el aturdimiento. Posee el problema. Resulta recibiendo todo el daño. Es una baja más para R7. R7 que quiere acabar rápido con este partido. Y se van a quedar con una estructura más carril inferior. ¿Quién defiende? José Diodo, Takeover y Sandi. Se tienen que disfrazar de héroes. A ver si lo pueden hacer. A ver si pueden contener los embates de R7 por poner el 2 a 1 en esta semifinal. Quiere ya empezar a revisar los vuelos. Quiere irse para Chile. Lejó el arco iris. Otra vez se recibe defendiendo. Odi. Que trataba de hacer lo posible. Se termina quedando con la vida de José Diodo. Ahora sí, Estral. Que nada puede hacer. Muere Sandi. Se hito. El pibe. Que va para adelante. Quiere quedarse con la vida de Takeover. Shadow, los dos encargados de defender. Va para adelante. Aliento de los dioses. Bien, el tren imparable por parte de Bond. No consigue los Noca, pero sin soñar. A los dos jugadores que quedan con vida de la escuadra de Estralia. Ahora sí, sin las dos torretas con vida. Se van a quedar con el nexo. Y R7.